Estamos contentos de poder participar en este operativo interministerial. La idea es poder acercar cada vez más a los vecinos, las instituciones nacionales. Por ahí uno se acerca por una consulta de ANSES y se da con el stand de PAMI y aprovecha y realiza también otra consulta. ¿Eso fue lo que pasó durante la mañana? ¿Se notó mucho la demanda espontánea? Exactamente, sí, sí, sí. Por ahí vienen por un trámite específico con una institución y al ver a las demás instituciones aprovechan, digamos, ya y realizan todos los trámites que tienen pendiente, con lo cual, digamos, la idea del operativo se lleva adelante. ¿Y lo que notaron hoy particularmente? Digo, ¿qué es lo que la gente está necesitando? ¿Está buscando un contacto más fluido tal vez entre el abuelo y la entidad? ¿Cómo están manejándose esas cuestiones de relación? No, hoy, por ejemplo, estuvo una mañana tranquila y la verdad es que la mayoría de las personas que se acercaron pudieron realizar su consulta. También aprovechamos para hacer la entrega de elementos de fisiatría que estaban pendientes, los cuales se llamaron por radio, así que si escucharon su nombre por radio, aprovecho para invitarlos que atrás de una vamos a estar aquí y si no, pasan por la agencia. Como así también la entrega de formularios por ahí para diferentes tipos de prestaciones se necesitan retirar los formularios y, bueno, podían pasar por aquí y también retirarlos. ¿Este operativo se da exclusivamente para que la gente pueda retirar estos tipos de elementos que tenía ya solicitado o ya están en la oficina que por alguna razón no lo habían retirado antes? Sí, exactamente. Están a disposición en la oficina, pero por algún motivo personal no pudieron retirarlos. La idea es poder acercarlo al vecino porque por ahí llegarse hasta la agencia se le complica un poco, si bien está cerca, pero acceder, digamos, a ese beneficio está bueno. Se entregaron andadores, también se entregaron bastones trípode, así que la verdad que acercar es la consigna. La idea es que todos estén ya evidentemente con la receta, el pedido, o sea, previamente, ¿verdad? Sí, estos son, digamos, elementos que realizaron todo el trámite correspondiente de la oficina, realizaron el pedido y estaban para la entrega. Hoy puntualmente, ¿se hizo un trámite para hacer justamente la próxima entrega o no? No, no, hoy no se hizo trámite con respecto al elemento de fisiatría, sí consultas en general. ¿Qué es lo que la gente consulta puntualmente? Por ejemplo, hay variadas prestaciones, la verdad, hay internación domiciliaria, por ahí algún medicamento, esas son las consultas más generales que se realizan. Ahora, se estuvo conociendo, ¿verdad?, durante este último tiempo acerca de la vacunación de justamente los abuelos en las farmacias, ¿cómo está ese tema puntualmente? Sí, inclusive ahora va a salir toda la información de lo que son las fechas específicas de las campañas de vacunación, así que tienen que estar atentos a eso. Casualmente, el personal del hospital se acercó y se comentaron ideas que por ahí a futuro se pueden desarrollar con respecto a las campañas, así que, bueno, invitamos a que estén atentos a todas las novedades que van surgiendo, ¿sí? Porque se habían propuesto, ¿verdad?, como estrategia, tal vez, esto de vacunar a los abuelos en las farmacias durante este último tiempo, ¿cómo les fue así? Y hay, dependiendo del lugar, hay abuelos que acceden más por la farmacia, otros que acceden más por el hospital, todo depende de la facilidad y la cercanía, ¿no?, con la que tiene el abuelo esa habitualidad para poder acceder a la vacuna, así que es importantísimo que todos nos cuidemos, por ahí, si bien ahora estamos un poco más relajados, siempre tener en cuenta que en estas épocas las gripes y las variedades son las que van surgiendo, ¿no?, así que un poquito eso, hacer mucha, mucha prevención. Siempre el factor de riesgo y la población vulnerable, así que a cuidarse todos. Nos contaba acerca de próximas novedades, entonces, en cuanto a la vacunación antigripal, es lo que se viene, de hecho, porque ya se habla durante la primera semana de abril, por lo menos. Exactamente, sí, estar atento a las campañas y a las fechas, seguramente la agencia va a tener toda la información disponible. ¿En qué horario se lo puede, en este caso, funcionar la oficina como para que la gente pueda...? La oficina está desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.